Aquí la ley no existe. Todos los habitantes tuvieron que huir de emergencia, quedando esta ciudad totalmente deshabitada. Dejaron de un día para otro sus trabajos, casas y pertenencias, para poder sobrevivir. Las tiendas, las escuelas, los aparadores son ahora solo recuerdos de lo que fue alguna vez. Familias enteras tuvieron que comenzar de cero, tuvieron que iniciar una nueva vida lejos de aquí. Dejando una ciudad fantasma, donde nos preguntamos, ¿cómo fue la vida de estos ciudadanos? ¿Se podrá volver a habitar esta ciudad? ¿Qué tan malo fue el suceso que llevó a todos a cambiar su residencia? ¿Qué tanto tiempo lleva así esta ciudad? ¿Podrá volver esta ciudad a ser regida por las leyes y las normas de un gobierno y de la policía? Eso es algo que... Mentira chicos, bienvenidos a la ciudad. La ciudad infantil en León, Guanajuato. Usted está pasando a la ciudad infantil. ¡Bienvenidos! ¡Guau! Miren, ¿eso tiene luz? Juan Samson Manguiano. Ay, estaría interesante venir. Vean, qué hermoso. ¿Será que se abre? Está abandonada. Y quiero comprar un viaje a mi casa. ¿Qué está pasando acá? La ciudad está sola. Vean nada más que hermoso. Yo subo tres escalones. Y mi pie. Una pequeña silla donde sí quepo. Apenas quepo. Bueno, vamos a ir por acá. Aquí está el emblemático arco de la calzada. Lupillos. Aquí era una pizza. Está cerrado. Para los que no sepan, Lupillos es una pizza. Venden pizza. Hola, hola, hola. Ábranme. O sea, estaba abandonado. Acá. Me siento como alisa en el País de las Maravillas. No quepo en ninguna puerta. Ábranme, por el amor de Dios. Es que están selladas, chicos. Realmente están selladas. Como así. Yo podría dejar aquí esto. Yo creo que nadie se lo roba. Acá estoy caminando por el arco de la calzada. Yo estoy como por la madera. Yo soy un tamaño king size. Ay, me caigo. Miren, y acá ya se da. Acá se hay carros de verdad, eh. O sea, ya de aquí para allá ya no. La ciudad de León, Guanajuato. La ciudad infantil es tan real. Que tiene lugares abandonados. ¿A qué onda uno puede? Vean. O sea. Ay, vean. Salí por una calle. Pequeñita. Vamos a comprar a Lotso. Yo pienso que sí estaba como en funcionamiento. Pero está. Esta es una ciudad fantasma. La ciudad fantasma de León, Guanajuato. O sea. Están los lugares abandonados. Vean. Está este lugar abandonado. Las personas se fueron de aquí. Sellaron las puertas. Para que nadie entre a sus lugares. De residencia. Que nadie entre a sus casas. A sus establecimientos. ¿Cuánto van a querer de gasolina? Todos. ¿Cuánto van a querer de gasolina? Yo creo que le van a poner como unos 20 pesos. Porque los niños no tienen tanto dinero. Entonces, bueno. 20 pesos le pongo de gasolina. Total a pagar 400 pesos. Y su motor 20. O sea. ¿Cómo? Les dije. Les dije que 20 pesos. Bueno. Yo fui niña. Yo sé lo que puedo y lo que no puedo. ¿Verdad? Esta ciudad se encuentra totalmente vacía. Todos huyeron. Todo está deshabitado. Todo está pues desorientado. Bueno. Esta ciudad fue totalmente abandonada. Esto te escuchas. Son las hojas rondando. Las hojas. Y el viento. Y una ciudad que está aquí muy cerca. Ah, el templo. La catedral. Oigan. Por favor, ayúdenme. Por favor. Ábranme, por favor. Me están persiguiendo. Oh my God. Ayuda, por favor. La podríamos intentar abrir. Pero. Bueno. Pues ahora vámonos de compras a Coppel. Ay, chicos. Yo le debo a Coppel. A ver si no entro. Va a haber una foto mía. Ahí. Y no entre porque usted debe king size. Ay. Está cerrado. ¿A qué hora cierran a las 10? Vean. Hola. Se está moviendo. Oh my God. Y esta de acá. Vean. Los aparadores. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ay. Me siento gigante. ¿Pero qué es esto? Blando. Andy. Está pasando. Vean nada más. Este dice. Seamos. Seamos. Ay. Este es mi amigo. Pero el que escribió esto. Va a ser mi amigo forever. Seamos locos y divertidos. Porque tristes y aburridos. Hoy. Hoy. Hay muchos. Bueno. Pues sigamos caminando por estas calles. Aquí está. Copa. Aquí hay otro aparador. Chicos. Vean. Un aparador muy estetic. Creo que esa banca está un poco destruida. Nada más. Triste. Cosas tristes. Bueno. Vamos a seguir caminando. Ay. Este color me encanta. Pero yo entro a esta casa. ¿Aquí qué es? 9-11. Miren chicos. También hay un lugar de... Vean. Qué hermoso. La policía. Aquí no existe la policía. Vean. Está totalmente abandonado. Aquí la justicia no... No se rige la justicia. Aquí la justicia no existe. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. C4. A ver. Oh. Ay chicos. Es la bodega. Están carros. No vienen carros. No viene un carro porque me atropellan. Ay. Corren. 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 A ver acá. Plaza 215 de mayo. Moda y tecnología para todos. Que digan la secundaria, la preparatoria, una escuela. Está como que es nueva chicos. Este lugar es nuevo. Ya. Como que apenas estaban como así el nudo. Y el agua. Bueno. Veamos. Hola. Hola, hola. Casi toco el techo con mi cabeza. Miren. Casi llevo. Casi no la cuento. Hola. Llegué tarde a la escuela. Ay, perdón. No me cerraron la puerta. Me cerraron la puerta de la escuela. Maestro, déjeme entrar. Está muy bonito la verdad. Este, específicamente este, es de los más cuidados. Aquí se ve que sí, como que le pusieron como interés. Oh my God. Oh my God. No. 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 Estoy bien portada, me voy a echar la pinta. Y me voy a sentar aquí, con mis amigos a cotorrear. Ustedes, la universidad. Biblioteca de la UDL. Universidad de León. Ábranme. Ay, bien. Bien nada más. Chicos, ya me había asustado. Si hay una persona. No, está esperando el camión allá. Universidad de León. La universidad de León está totalmente vacía. Vámonos a otro lado. En cabiviendas. Ay, aquí puedes sacar tu casa. Hola. Vengo a sacar mi casa. Hay alguien aquí. No hay nadie. Está totalmente vacío. Hola. Pero qué bonita estás. Aquí está todo para ti. Plaza Mayor. Les digo que aquí, esta ciudad, fantasma. Cerrado. Totalmente. Ay, pero qué divertido. Miren, una fábrica de dulces vero. Aquí es donde estuvo Hansel y Gretel. Hola. Vamos a ver, chicos. Esta fábrica. Oigan, será que me dan trabajo. Porque yo necesito trabajar. Para los que no sepan dulces vero, que no sean de aquí o que no sepan, es una dulcería. Bueno. Como todo León Guanajuato hermoso. Ay, la estación. Ay, la estación. La estación. Como donde yo me veía. Ay, qué bonito. Yo aquí esperando el autobús. Estoy esperando la 58. Que me lleve a mi casa. Vean. Miren, chicos. Ahí está el puente del milenio. Este puente, bueno, el original, está por mi casa. El original. Miren, hasta este también está. Ya lo habíamos visitado este en alguna vez en los videos de así de vivirlo en Guanajuato. El zoológico de León. Hola. Estamos en el zoológico. Dirección. Aquí la policía vial. En este lugar de la policía vial. Pues, miren. Abandonado. Triste. Acá, ¿qué es esto? Babito, una fábrica. Vean. Vean la fábrica. Hasta tiene. No nos podemos asomar. No, no se ve. La fábrica hasta tiene su logotipo, Babito. La estacioncita. Vean nada más. Un lugar vandalizado. Un lugar donde sí podemos entrar. Vandalizado totalmente. Le quitaron todos los vidrios. ¡Ay! ¡Ay! No, no me vaya a salir un vago por ahí. Es que es tan realista esto, chicos. O sea, realmente se ve como, como se ven las fábricas, vean. Aunque esté chiquito. O sea, las fábricas se ven así realmente. Aquí está la Catedral de León. La Catedral. Allá está el Teatro Manuel Doblado. O sea, como que de vuelta pasamos al centro en un segundo. El Teatro Manuel Doblado. Pasar aquí al teatro sin ningún problema. Vean qué bonito se ve. O sea, esta zona sí está. Miren. ¡Un camión! ¡Ay! Me quiero subir a ese camión. No inventes. ¿Será que se abre? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, no! Vean. Aquí me puedo esconder y puedo vivir aquí. Le cerramos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Bueno, típico. Todo León Guanajuato, sí. ¡Vámonos, chicos! ¡Rum, rum! ¡Vámonos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! He chocado. Choqué. No me digan cómo. Me bajo del camión. Se llama Bajas. Adiós. ¡Ay, no, chicos! Me estoy divirtiendo más que un niño de... ¡Ay, no! Estoy muy loca. ¡Ay, qué bonito! Miren acá. Vamos hacia el arco de la calzada de nuevo. Vean. ¡Ay! ¿Dónde están los bares? Necesito tomar algo. Necesitaba también algo de Lotso, pero está cerrado. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Roberto Bernal Guzmán. Esto está totalmente vacío y abandonado. ¡Televisa! Televisa está abandonado. Televisa. Las calles totalmente abandonadas. Todo está desalojado, triste, abandonado. ¿Le cambio foto? Ah. Ahorita está en videos. Ya está grabando. Acá todo se ve triste, solo, desalojado. Miren acá un monitor de Primera Plus. ¿Será que me lo llevo? Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Miren, ya dejamos atrás la ciudad infantil para volver a la ciudad de la gente con deudas, del SAT, con deudas, con trabajos. De gente adulta. Entonces, pues ya nos vamos, chicos. Gracias por haber visto este video. Yo los quiero demasiado. Suscríbanse. Activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo de Así es Vírenle en Guanajuato. Los quiero demasiado. Les mando muchísimos besos y abrazos. Oigan, compartan porque no me quemé tres tonos para nada. Y no me vine sin desayunar para que ustedes no den like. Ni compartan. Chicos, yo los quiero demasiado. Adiós.